Música Muy pronto la iglesia se va, se va, se va con mi salvador Y todos los que seguro estén ahora dolen adoración Muy pronto la iglesia se va, se va, se va con mi salvador Y todos los que seguro estén ahora dolen adoración Música Ahora dolen adoración en espíritu y en verdad Porque muy pronto esto será, será, será por la eternidad Ahora dolen adoración en espíritu y en verdad Porque muy pronto esto será, será, será por la eternidad Música Seguro estoy de la salvación, por eso canto Jehová Yo siento paz en mi corazón, mi alma rego a cigareta Seguro estoy de la salvación, por eso canto Jehová Yo siento paz en mi corazón, mi alma rego a cigareta Seguro estoy de la salvación, por eso canto Jehová Música 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 Si tú no vienes arrepentido Si tú no vienes arrepentido Al sufrir te quedarás Al sufrir te quedarás Música 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 pronto vendrá para llevarnos a pasar Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas que Jesús fue a preparar, que Jesús fue a preparar Música Pumas de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Pumas de oro, mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde moran Jesús mi salvador Hay una mansión Hay un palacio donde moran Jesús mi salvador Hay una mansión Hay una mansión Hay un palacio donde moran Jesús Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador. Hay una mansión, hay un palacio donde moran, Jesús es mi salvador.